Amigos, ¿vamos a empezar el año tumbando las barras o qué? Si eres de España posiblemente no te apetezca entrenar en los parques ahora mismo porque hace bastante frío. A mí tampoco mucho, la verdad. Y por eso ahora estoy entrenando en casa, al igual que si no quieres apuntarte a un gimnasio, pues te lo recomiendo. Yo es donde más he entrenado a lo largo de todo lo que llevo, durante los 6 años que llevo entrenando. Y es también donde más he progresado. Tiene que ver un poco porque es donde más he entrenado, pero no es excusa para poder entrenar con tu propio cuerpo o con el material que tengas. La idea de este vídeo es daros un entrenamiento corto, en concreto va a durar media hora, pero al igual que efectivo para que mejoréis en calistenia entrenando desde vuestra propia casa. Fijaros, estoy en el salón, tengo ahí una esterilla, por ahí unas paralelas que van a ser bastante útiles, pero bueno, si no las tenéis podéis usar unas sillas o unas mesas. Y antes de meternos con la rutina, hay que hacer un calentamiento previo de unos 10 minutitos para que evitemos lesiones. Como primer bloque vamos a hacer 4 ejercicios. Los ejercicios básicos de calistenia en una progresión bastante inicial para todos aquellos que estéis empezando y va a durar 20 minutos. El primero va a ser de tracción, de tirón, un remo australiano para fortalecer la musculatura de la espalda, los bíceps y los antebrazos. Un tip que os voy a dar es que a la hora de hacer este ejercicio, llevéis vuestro pecho hacia la barra, retrayendo vuestras escápulas, juntándolas entre sí y alejando vuestros hombros de las orejas, ¿vale? Que no estéis aquí, sino ¡pam! Hacia abajo. El segundo tip es que seáis un bloque, tanto a la hora de traccionar hacia arriba, como a la hora de aguantar la fase de negativa. Esto lo vamos a hacer apretando el abdomen y el glúteo. Y el tercero es que si os resulta sencillo haciéndolo con las piernas flexionadas o dobladas, las extendéis para alargar la palanca y que se hagan más difíciles. De todos los ejercicios de fuerza que vamos a hacer en este bloque, vamos a hacer 3 series a 10 repeticiones. Y no queremos llegar al fallo muscular, a ese momento en el que no puedes hacer más fuerza como para sacar una repetición más, sino que nos vamos a dejar varias repeticiones en reserva. Y el tiempo de descanso entre cada serie de cada ejercicio, porque haremos todos los ejercicios de forma seguida, es decir, todos estos remos australianos los haremos seguidos, los 3, pero descansando entre medias un minuto. El segundo ejercicio es de empuje. Vamos a hacer fondos en barras paralelas, un ejercicio que puede llegar a ser un poco complicado al principio, pero tranquilo porque te voy a dar unas adaptaciones para ti si tienes un nivel inferior. El primer tip para hacer la técnica lo mejor posible es que no bajes de forma vertical, sino que bajes un poquito inclinado para de esta forma no lesionarte, ya que es común al principio. Además, los codos los tienes que llevar hacia atrás, asegurándote que están cerca de tu torso y no hacia los lados. Los hombros también los mantenemos alejados de las orejas y evitamos balanceos. Hay dos tipos de balanceos comunes, uno puede ser ayudándote de las rodillas y el segundo puede ser cuando arqueas tu lumbar. Si no puedes hacer 10 repeticiones de los fondos normales hasta que tu codo llegue a 90 grados de flexión, pues lo que te recomiendo es que hagas fondos cortos. Pues baja hasta el rango en el que tú creas que puedes hacer 10 y eso sería pues un fondo para ti por el momento. Pronto ya aumentarás el recorrido y podrás hacer 10 normales. Si aún así no llegas a 10, te quedas en 5, 6, lo que tienes que hacer es llegar a las repeticiones que puedas de forma corta y luego bajar la negativa aguantando, dejándote caer, pero resistiendo la fuerza de la gravedad hasta llegar a 10. En caso de que queréis hacer fondos normales y no podéis hacerlos, también podéis usar la banda elástica. Si la colocáis de esta forma, presionáis la rodilla, la eleváis y os acomodáis de esta forma para poder asistir el movimiento y facilitar la secución. El tercer ejercicio va a ser de pierna. Vamos a hacer zancadas. Hay dos variantes dentro de este mismo ejercicio. Una es que cuando bajamos de forma vertical, nos centraremos más en el trabajo del cuádriceps y otra que cuando bajamos de forma diagonal hacia nosotros, hacia atrás, vamos a involucrar más lo que es la parte del glúteo, de la cadena posterior. La forma más sencilla de hacerlo es con dos mancuernas a lo largo del cuerpo y empezad con un peso bastante liviano para que tengáis la técnica dominada y ya poco a poco aumentaréis la carga. Si lo hacéis con una sola mancuerna a un lado del cuerpo, os va a suponer más inestabilidad y yo os lo recomendaría que lo hicieseis ya más adelante. Y en cambio de no tener mancuernas, lo puedes hacer con tu propio peso, haciendo zancadas hacia atrás o incluso hacia adelante si te ves capaz o te notas que tienes más estabilidad así, porque cada persona se notará mejor haciéndolas hacia atrás o hacia adelante. Y si lo quieres complicar un poquito más, añádele un salto explosivo, una variación que es bastante demandante a nivel también cardiovascular y que te va a ayudar a dar el siguiente salto de nivel. Sobre todo en la zancada se recomienda que la rodilla no llegue a sobrepasar la punta del pie para evitar lesiones en el tendón rotuliano. En la sentadilla es un mito, pero sí que en la zancada es algo que tenemos que tener en cuenta. Y a la hora de hacer el cambio explosivo, tienes que tener más dominio de tu cadera para que no se derrote mucho y tu rodilla se desalinee del tobillo, que suele ser bastante común si no tienes mucha consciencia del movimiento. Así que primero, trabajalo de forma estática y luego ya vendrá a hacerlo de forma explosiva. Y el último ejercicio de este bloque van a ser flexiones de picaz. Esto es otro ejercicio de empuje, pero que realmente se centra en trabajar el altoides anterior, el hombro, porque en ejercicios de calistina, como puede ser la rana o el pino, hay que tenerlo muy fuerte para que nuestro cuerpo sea capaz de aguantar esa postura. El movimiento de esta flexión no es como una flexión estándar, sino que te tienes que inclinar al estar en esa posición de pirámide y bajar de forma diagonal. Si tus muñecas sufren mucho estrés y te duelen, lo mejor que puedes hacer es o rotarlas hacia afuera o usar unas mini paralelas y con el agarre neutro te lo aliviará mucho más. Además, puede que tengas miedo de no saber si vas a poder subir aquella repetición, aquella décima, novena repetición y quedarte ahí y darte con la cabeza en el suelo, darte con todos los morros al suelo y caer así. Vale, en ese caso, yo lo que te recomiendo es que te anticipes y evites el fallo muscular y si crees que no te notas con confianza de hacer el ejercicio en el suelo, lo puedes hacer sobre una superficie inclinada, como una mesa. Además, puede que no tengas mucha flexibilidad en tus piernas y tu pirámide no se vea como la mía. Tranquilo, porque mejorando tu flexibilidad de los femorales con algunos ejercicios de flexibilidad de pica que lo puedes buscar, pues te va a ayudar a que poco a poco vayas mejorando eso y cerrando la pirámide para dificultar el ejercicio. Pero eso sí, de forma progresiva, lleva tiempo. Ahora vamos con el bloque 2, es una parte de core, donde vamos a trabajar la musculatura de la zona media del cuerpo a 30 segundos por ejercicio con un descanso de otros 30 segundos durante 3 series. Sobre todo, cuando somos principiantes en calistenia, nos va a faltar fuerza en el core, en los abdominales. Y tener un buen core no significa que se te marquen los cuadraditos, sino que debes saber aplicar fuerza con él y para ello hay que tanto tener conciencia corporal como fuerza. Así que, con esta pequeña sesión de tan solo 10 minutos, vamos a poder trabajarlo. El primer ejercicio son tap shoulders. En posición de plancha con los brazos rectos, tendremos que tocar con una de nuestras manos el hombro contrario. De esta forma, aplicando una retroversión de pelvis, enroscando nuestro abdomen hacia adentro, para los que no entendáis ese término, pues mantendremos una línea recta y nos aseguraremos de que trabajamos el abdomen y no se nos curva la espalda. El segundo ejercicio es una extensión lumbar con los brazos flexionados o también conocido como superman. Tendremos que llevar nuestras escápulas juntas en el momento en el que llevamos el pecho despegado del suelo y de esta forma trabajaremos la cadena posterior. Además, existe una variante del superman que a pesar de no trabajar el core por la parte posterior de nuestro cuerpo, nos va a ayudar a ganar movilidad de hombro. Algo bastante importante si queremos tener un cuerpo funcional porque ya sabéis que somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. Y si te ves con fuerzas de hacer este mismo movimiento pero sobre unas barras paralelas, es decir, que vas a tener que estar empujando, te reto a hacer crunches abdominales llevando tus rodillas al pecho pero con una variante que es en hollow body. Es decir, tú no puedes estar apoyado de forma vertical haciendo como si fuera un fondo, sino que tienes que estar con las rodillas y tu puntera del pie un poco inclinada hacia adelante y a partir de esta posición flexionar las rodillas para que trabajes bien lo que es el abdomen, el recto abdominal. El siguiente ejercicio sería un crunch abdominal en tuck. No es el típico trabajo de crunch abdominal con la planta del pie apoyada en el suelo, sino que vamos a tener que encoger tanto nuestro tronco como las rodillas y acercarlas a nuestro pecho. Es un ejercicio que requiere de estabilidad. No tendremos que tampoco bajar demasiado nuestro torso hacia el suelo porque entonces nos costará la subida de nuestro tronco y tendremos que lograr un punto intermedio en el que no sea fácil bajar para volver a subir y de esta forma aguantar los 30 segundos. Para dificultar este trabajo de core lo que te recomiendo es que hagas una sobrecarga progresiva reduciendo el descanso, es decir, los 30 segundos por por ejemplo 15 segundos y también añadiendole más series. Pues si se lo hemos hecho 3 puedes subirle una cada semana, 4 o 5 hasta el tiempo que tengas disponible para entrenar. Ya os digo que con 30 minutos podéis tener esta rutina pero vamos, dada por hecho. Así que amigos ya no hay excusa para ponerse las pilas este 20-24 compártelo a algún amigo que crees que necesite de este vídeo, de esta rutina y nada, sígueme también por Instagram para comentarme si tú lo has hecho, si tú lo has llevado a cabo y qué tal te has sentado. A tumbar las barras.